Amigos, continuamos aquí al mediodía y seguimos pendientes de lo que ocurre en Nueva York. Cualquier actualización se la sabemos conocer de inmediato. Pero antes de irnos a la pausa, Jessica le dejaba una interrogante en el aire a nuestro invitado, el doctor Diego Arria. Así es, sobre cómo está realmente el entorno de Vladimir Putin. Tú sabes, Jessica, yo me imagino que eso debe ser algo tan difícil de poder descubrir. Hay muchas especulaciones. Evidentemente, el hecho de las repercusiones que esto tiene en la vida normal de los rusos no puede hacerle gracia en el fondo, sino a los fanáticos. Sin embargo, las encuestas en Rusia, aunque las encuestas en Rusia es difícil de tomarlas en consideración, como las encuestas en Venezuela, indican que el pueblo ruso viene dándole la razón de esta barbaridad a Putin, entre otras razones, porque no hay libertad de comunicación, de prensa. De hecho, ayer a un amigo mío, Vladimir Kurva, lo apresaron, que es un periodista brillante, que estaba en Washington. Entonces, el pueblo ruso no acaba de enterarse y Putin dice que lo que está sucediendo en Ucrania es una invención, como dirías tú, es un fake news. Y no acaban de enterarse de la tragedia y de lo que Rusia ha pasado a convertirse en el mundo como un pario internacional. Yo no puedo contestarte de una manera más concreta a ese punto. Le decía cuando estábamos fuera del aire que también quería que habláramos en Venezuela. Así que de la tierra de Putin nos vamos a la tierra de su hijo, del hijo de Putin, de Nicolás Maduro. Y quisiera que hiciéramos un análisis de lo que está pasando. Cuando nosotros conversamos este programa hablando del tema de la unidad, que definitivamente no nos pueden caer a cobas por hablarlo coloquialmente, mi querido doctor Arria. Es decir, hay una serie de apetencias por candidaturas presidenciales que son secretos a voces. Todos sabemos que Guaidó quiere ser candidato, que Rosales quiere ser candidato, que Leopoldo quiere ser candidato, que Capriles quiere ser candidato, que María Corina quiere ser candidata. Por ahí apareció Antonio E. Carri, que también quiere ser candidato y no siquiera pudo lograr una candidatura más o menos seria en Caracas. Pero nadie lo dice, porque cuando uno se lo pregunta, desde el punto de vista periodístico, la respuesta es prefabricada de los años 70. Estamos en momentos extemporáneos para hablar de campañas y para hablar de candidaturas. Pero al final uno sabe que todos van con el cuchillo en la boca y eso no nos va a llevar para ninguna parte. ¿Cómo lee el doctor Diego Arria, que ha sido muy crítico de lo que está ocurriendo en el país, esta situación? Mi querido Carlos, ¿candidaturas para qué me puedes hacer el favor de iluminar? Esa es la gran pregunta. Todos dicen, bueno, necesitamos elecciones libres, transparentes, no sé cuánto, pero todos se preparan para el 2024. ¿Qué hay en el 2024? Presidenciales. Y ellos se están preparando para unas primarias. Fíjate, aquí hablando entre nosotros tres. Que no, no, está viendo nadie. Sigamos. Están todos en el happy hour del barbecue. Así es. Tú puedes hacer una elección y sacamos el 95% de los votos con el Papa presente en Venezuela. Y jamás se irán. Y lo que están haciendo estos aspirantes es ayudar a construir la permanencia, la perpetuidad de una narcotiranía militarizada en Venezuela. Yo te diría que casi el hecho de proponerse esto es un delito, es un delito, es casi de deshumanidad, un delito de patriotismo, porque en el fondo no refleja ese amor por la libertad que muchos como ustedes, como yo, tenemos, que lo único, que la única ambición es rescatar la libertad, porque realmente queremos al país y a su gente. Estos no, estos quieren el escudo de su partido más que, aunque no existe ese partido, más que el escudo nacional, en la pequeña participación de los 20 o 30 seguidores que cada uno de ellos tiene, más que el pueblo venezolano. Y en adición hacen algo al propósito de esa pregunta, que me produce una mayor inquietud. Hablan de primarias. Como tú sabes, las primarias en los Estados Unidos, que fueron los que inventaron este sistema, es por estados. Y no es que haya una primaria en la cual se vota ese mismo día para todos. No. Entonces, el Estado que tiene más gente, en este caso el Zulia, que se queda en la área metropolitana, a un gobernador como Rosales en el Zulia, que es una desgracia para Venezuela, el candidato que van a tener, no sé para qué, será Rosales. A mí me parece esto, te abierto, terrible. Denota una pobreza de espíritu, una pobreza de patriotismo, para mí, lamentable y condenable. Es decir, no es el momento para hablar de elecciones antes de rescatar la democracia en Venezuela, antes de lograr la salida de Nicolás Maduro. Y también le quería poner allí, sobre la mesa, hay una propuesta también que hace María Corina Machado, que dice, unas elecciones, pero para escoger realmente un líder de oposición, más allá de un candidato para unas presidenciales. Déjame hacer un juego con ustedes, un ejercicio especulativo. Si yo hubiese estado en la posición que tiene el interinato, desde el primer día me habría dedicado exclusivamente a promover el desalojo del régimen. Solo eso. Y le digo a los venezolanos, mire, yo no puedo, no tengo acceso a ninguna, a ningún recurso. El único es movilizar la opinión internacional y nacional para sacar a esta narcotinería, sin la cual no tendremos futuro. No se dedicaron a hacer programas especiales, viviendas, etcétera. Y en adición, tienen recursos, de los recursos venezolanos que manejan los Estados Unidos, en el cual entiendo, Carlos, tú tendrás que decírmelo, que llegaron ahora los diputados que tienen y cobran 5 mil dólares mensuales, cuando el salario en Venezuela es como de 5 dólares. Eso te indica a ti el apetito con el cual defienden estas cosas. En cuanto a medirlos, yo te vuelvo a decir, yo creo que lo que tenemos que medir a los venezolanos es si somos tan conformistas que vamos a aceptar mantenernos a perpetuidad en una tiranía, o si vamos a tener la voluntad para despertar al pueblo venezolano. Ahora, ¿cómo despertar a Venezuela? Solo gente que sea capaz de inspirarla. Hemos hablado tú y yo, Carlos, en el pasado, de que la única manera es que una sociedad se movilice, es inspirarla. Pero no se inspira viendo el comportamiento, por ejemplo, que tienen los actores políticos en general, que dejan mucho que desear y bastante que censurar. El interinato ha sido el gobierno más opaco que seguramente ha tenido Venezuela, porque ni siquiera informan lo que gana nadie. Eso, hasta los tiranos publican informes anuales del ejercicio de su función. Entonces, eso no es un ejemplo a seguir, ni es una inspiración. Y si yo fuera militar, los estaría observando y digo, caramba, los piden que saquemos estos narcotiranos. Y estos miran quiénes vienen a reemplazarlos, quiénes aspiran a reemplazarlos. Y, por supuesto, la cooperación es desastrosa. Le voy a hacer una pregunta que puede resultar ingenua, puede resultar que estamos en un callejón sin salida y puede sonar muy coloquial. ¿Entonces qué nos queda? ¿Llamar a María? Como decía aquel viejo dicho venezolano. Era para ver el tronco de choque, como decían. Así es. Fíjate, una de las características que los extranjeros que nos observan, digamos, a nivel político, sostienen que nosotros nos hemos convertido en una sociedad conformista. No es necesariamente resignada, pero conformista. Cuando hay, incluso acaba de sacar un libro, William Newman, que era el periodista de New York Times en Venezuela, donde él relata y dice que los venezolanos siempre se conformaron con lo que les daba el petróleo. Y ahora que no hay petróleo, se conforman con lo poco que les pueda conseguir. Y si esto fuese verdad, y yo creo que en gran medida se ha venido convirtiendo. Yo he visto que nosotros hemos perdido gran parte de los jóvenes que combatían en Venezuela. Batallar para quién se ha convertido en una incógnita. Cuando la gente, ayer se cumplieron 20 años de la marcha maravillosa del 2012 y que todos recordamos, ese espíritu lo hemos perdido. Con ese espíritu sacamos a Chávez, aunque luego no supieron manejar la situación. Pero recuperar ese espíritu va a ser muy difícil. Y no lo van a recuperar los personajes que tú estabas mencionando que quieren ser candidatos. Incluso el mismo Guaidó, si realmente quisiera tener algo de recuperación, algo de ayudar a conciliar a los venezolanos, tendrían que comenzar diciendo que no va a ser candidato. Resulta que él es el candidato más reconocido por la comunidad internacional porque es el que está allí. A veces tú, a veces tú, igualmente tú, Carlos, si te hubieran puesto en esa posición, pero tú mucho más enérgico de lo que este ciudadano. Yo quisiera de pronto, perdón que lo interrumpa, que especuláramos un poco, pero no va a haber tiempo y no porque le quieras escurrir el bulto a eso. ¿A qué se debe esa falta de energía? Hay como un, hay un secuestro. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que ese señor está ahí, pero Leopoldo López da las instrucciones desde Madrid, desde Washington. Hay quien dice, no, es que el G4 en pleno no lo deja gobernar. Entonces uno no termina de entender qué es lo que pasa, porque yo estaba viendo, y me disculpa la referencia, pues estaba viendo un post del actor venezolano Franklin Birgüe que gritaba a todo gañote en las redes sociales, vamos a echarle pichón, yo soy Guaidó. Y hoy sale diciendo, o ayer salió diciendo palabras más, palabras menos, a mí me quitaron el mantra de césar la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y me apagaron la luz al final del túnel. Yo estoy defraudado. Y como él, muchos venezolanos, doctor. Eso, lamentablemente. Mira, yo pensaba que Guaidó era un rehén de López, de los otros tres partidos. Pero me hago cuenta que eso no, es un rehén voluntario. Porque como yo le dije en un video, porque no hablo con él, le dije, usted está en la historia, el problema es cómo lo va a tratar la historia. Usted no va a poder explicar. No, es que a mí me tenían las manos a grabar a Ramón Jalupo, Julio Borges o López, que no me dejaban hacer algo que no. Es usted el responsable. Desgraciadamente, él ha optado por ser un rehén voluntario. Y es algo que el país se da cuenta. Y no solamente el país. Los observadores internacionales calificados saben perfectamente que eso no existe. Y hoy en día te pueden decir, como dirías tú, Guaidó, ¿cu? O sea, ha dejado de tener esa pátina que le dio el entusiasmo a los venezolanos que creían que ya había llegado el momento de rescatar la libertad. Por eso te digo que su única misión era movilizar al país porque nosotros no vamos a salir de esto, Carlos, sino nosotros mismos. Esa es la realidad. Pero para que salgamos por nosotros mismos, tú tienes que crear condiciones ambientales para darle un calificativo. Ambientales en el sentido de entusiasmo, de inspiración, de compromiso suficientemente fuerte. ¿Será posible eso? Yo no sé, porque eso solamente depende de cuánto los venezolanos estemos dispuestos a pagar por la libertad. Quizás por eso es el posible acercamiento que pudiera estar teniendo Estados Unidos con Nicolás Maduro. Bueno, mira, los Estados Unidos, la única, yo lo dije cuando hicieron este viaje famoso a Caracas, los Estados Unidos piensan en sus intereses primero que los intereses nuestros. Y eso es algo que yo no sé muy bien. Y lo debían saber los que manejan los intereses políticos venezolanos. Ahora, sin la menor duda, los Estados Unidos no están embarcados porque ellos fueron los que escogieron este sistema. Ellos fueron los que escogieron a López al principio. Y no fue López, sino que fue Guaidó, que era el cuarto en el orden de ellos. De repente, Jessica, lo que tú estás diciendo, tiene mucho o algo de verdad. Embajador, como siempre es un gusto conversar con usted. Es muy grato que hayamos retomado la comunicación al aire porque cada vez que conversamos, estoy seguro que la audiencia también lo agradece mucho. Un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Mejor de 4 a 7. Un gran abrazo, mi querido amigo. Un gran abrazo a ustedes. Amigos, el doctor Diego Arria, ya ustedes lo escucharon. No solamente su visión y su experiencia le permite darnos una lectura de lo que está ocurriendo en Ucrania y una proyección de lo que podría ocurrir, sino también hablar de Venezuela y de lo que está pasando en Venezuela, que más bien sería lo que no está pasando, lo que nos preocupa, porque el problema es lo que no está pasando. La falta de acción. Antes de darle usted información, porque como venimos diciendo que le vamos a ir actualizando lo que vaya saliendo del caso en Nueva York, la policía de Nueva York ha dicho que el tiroteo no es considerado un acto terrorista. Bien, entonces es lo que posteriormente pudieran calificar como lo que llaman un lobo solitario, que es una persona que realiza estos actos que infunden terror, pero no pertenecientes a una organización terrorista que haya planificado el ataque. De cualquier manera, el hombre sigue prófugo, corrijo, y en cualquier momento tendremos más información al respecto. Entre tanto, les voy a hablar, mi querido amigo, usted que decidió vivir en este país, usted que decidió migrar a los Estados Unidos, yo le pregunto, ¿usted vive de verdad en los Estados Unidos? Porque si usted no habla inglés, usted vive en una parte de los Estados Unidos, una parte importante, una parte con mucha fuerza, pero no completamente en los Estados Unidos. Por eso, el número que va a aparecer en su pantalla, este que ustedes están viendo, el 305-553-5222, puede cambiar su vida, porque es el número de Justy Language, con más de 30 años enseñando a hablar inglés, más de 130 mil hispanos han aprendido a hablar inglés gracias a Justy Language. ¿Y cómo les enseña a hablar inglés? Bueno, como le enseñaron a usted cuando estaba pequeño al español, cuando usted comenzó a balbucear sus primeras palabras, usted oía y repetía los sonidos y así aprendió a hablar español. Pues, así le van a enseñar mis amigos de Justy Language. No me venga a decir que el oro viejo no aprende a hablar, porque el profesor Eliseo Justiniani, quien es el fundador de Justy Language, nos decía que dentro de sus investigaciones reza que cuando una persona en una edad ya madura aprende a hablar un segundo idioma, le produce mucha agilidad mental y puede prevenir enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Por eso, yo les digo, cambie su vida, llame al número que está en pantalla, 305-553-5222, aprenda a hablar inglés y aproveche el sinfín de oportunidades que le ofrece esta gran nación. Justy Language. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina